Cuando tu mamá quedas loca, 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 loca por bailar Y cuando tu mamá quedas loca, 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 no para de hablar ¡Rigá! ¡Vete a tu ritmo! Ese trabajo, gimnasio, estudia sin parar Siempre tan linda, hermosa, se hace desear Toda correcta, es por demás Y cuando llega el baile, quiere tomar, tomar, tomar Y cuando tu mamá quedas loca, 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 loca por bailar Y cuando tu mamá quedas loca, 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 no para de hablar Será que te voy a atrapar, será que te voy a atrapar Ah, te voy a besar, será que te voy a atrapar Y cuando toma queda loca, 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 loca por bailar Y cuando toma queda loca, loca, loca no para de hablar ¿Será que te voy a atrapar, será que te voy a atrapar? Te voy a besar, será que te voy a atrapar, será que te voy a atrapar? Ah, te voy a besar ¡Rica! ¡Bien loquita! ¡Bien loquita! ¡Rica! ¡Hey! 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 Ese trabajo, Ignacio, estudia sin parar, siempre tan linda Hermosa, se hace desear, toda correcta, es por demás Y cuando llega el baile, quiere tomar, tomar, tomar Y cuando toma queda loca, 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 loca por bailar Y cuando toma queda loca, 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 no para de hablar ¿Será que te voy a atrapar? ¿Será que te voy a atrapar? Ah, te voy a besar ¿Será que te voy a atrapar? ¿Será que te voy a atrapar? Ah, te voy a besar Y cuando toma queda loca, 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 loca por bailar Y cuando toma queda loca, 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 no para de hablar ¿Será que te voy a atrapar? ¿Será que te voy a atrapar? Ah, te voy a besar ¿Será que te voy a atrapar? ¿Será que te voy a atrapar? Ah, te voy a besar Y cuando toma queda loca, 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 loca por bailar Y cuando toma queda loca, 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 no para de hablar ¿Será que te voy a atrapar? ¿Será que te voy a atrapar? Ah, te voy a besar ¿Será que te voy a atrapar? ¿Será que te voy a atrapar? Ah, te voy a besar ¿Será que te voy a atrapar?